Estamos revisando territorio mexicano, donde al sureste de la bahía de Campeche se están reportando fuertes lluvias debido a un sistema de baja presión. No se espera ningún desarrollo debido a que los vientos en alturas no van a favorecer al desarrollo de este sistema, pero eso sí estará lloviendo fuertemente hacia el sureste de México. Mientras tanto, tenemos otro sistema que hemos estado observando muy bien desde hace días en la parte central. Yo soy fan número uno.